Oscar Aza. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue removido de su cargo. El republicano Kevin McCarthy fue destituido el martes por congresistas de su propio partido, en una votación de 216 contra 210. Se trata de la primera vez en la historia del país que un dirigente de la Cámara Baja del Congreso es separado de su puesto. McCarthy, de 58 años, había provocado la furia de los republicanos más conservadores cuando aprobó una medida bipartidista de financiación provisional para evitar un cierre del gobierno. Tenemos esta noche en nuestro panel inicial a José Dante Parra, estratega demócrata, ex portavoz del senador Harvey Green. Gracias, José Dante, por estar con nosotros. Tom Fabricio regresa al programa, abogado y representante estatal republicano. Vamos a comenzar por el representante, que tiene la experiencia legislativa. Su opinión sobre lo que ha ocurrido hoy en la Cámara de Representantes entre los republicanos. Pues, Oscar, gracias por invitarme. Esto es algo histórico, nunca ha pasado. Nunca, el voto este lo ha pasado en el pasado, pero nunca han logrado sacar el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso Federal. Entonces, es algo preocupante, pero hemos tenido el Congreso abajo de Kevin McCarthy y no ha cumplido con todo lo que pensábamos que iban a cumplir. Entonces, hay división, hay facciones. Entonces, vimos hoy esa facción de republicanos que no están felices con el trabajo que ha hecho, tomaron acción. Pero se ve que no había una estrategia, José Dante y Tom, porque han dejado el Congreso descabezado. Estamos esta noche a la deriva, por primera vez que se recuerde, sin nadie dirigiendo el Congreso de los Estados Unidos, el tercer puesto en su sesión presidencial, como decíamos en la parte introductoria. O sea, que lo que se hizo fue sacar a toda costa al presidente de la Cámara sin un plan B. Sí, no hay alternativa. Han sacado varios nombres a relucir. Elise Stefanik, el mismo McHenry, parece que está buscando, que fue el que presidió el voto, que está buscando, tentando a ver si consigue respaldo. Pero no hay un plan B, como dices tú, no hay una alternativa para McCarthy. También me pregunto yo qué republicano dentro de la bancada republicana quiere ese dolor de cabeza de esta facción tan extremista que básicamente se apoderó de la agenda legislativa del partido republicano. Kevin McCarthy, el mismo se creó esta situación cuando, para salir elegido hace nueve meses, una de las cosas que aceptó fue de que un solo representante pudiese pedir su cabeza. Anteriormente se necesitaban mínimo seis votos para poder pedir la cabeza del presidente de la Cámara. Entonces, es un partido ingobernable y lo ha demostrado con creces. Y peor aún, en un momento en el que estamos a menos de 40 días de que nuevamente se quede sin fondos el gobierno y estamos perdiendo tiempo en este drama político. ¿Cómo lo ve, Tom? ¿Cómo lo ve? ¿Qué dicen los republicanos de lo que está ocurriendo dentro del partido? Pues Kevin McCarthy entró como presidente de la Cámara con poco apoyo. Y actualmente, como lo mencionó el señor Parra, estuvo dispuesto a hacer un cambio de regulación que al fin fue la espada que le metieron por la espalda sobre el voto en el cual lo sacaron. Entonces, es problemático, pero yo estoy cierto que otros se van a postular para el trabajo del presidente de la Cámara y vamos a escoger a alguien. Yo creo que, lamentablemente, parece que va a ser un presidente, creo que va a ser menos fuerte que fue McCarthy y quizás va a ser un poco más bipartidista. Ese es un punto importante. La idea, y por lo que lo están acusando, por lo que estamos viendo, es por el hecho de haber negociado con los demócratas para que no cerrara el gobierno, en el caso de McCarthy, y eso le costó hasta cierto punto la gota que rebosó la copa con este grupo encabezado por Goetz, el representante de la Florida. ¿Vemos un futuro inmediato, tanto a nivel del Congreso como a nivel de la política nacional, en que pudiera disminuir la polarización o no se ve en el horizonte esto? Vamos a ver, porque este grupo va a pedir posiciones bastante radicales por parte de quien se postule para poderle dar su apoyo. Estamos hablando de una mayoría muy limitada, muy estrecha, la que tienen los republicanos en la Cámara de Representantes. En realidad son nada más con 6, 7 votos. Son los únicos con los que puedes contar y de ahí en adelante, si pierdes un bloque significativo como lo conforma este grupo de rebeldes que tuvo McCarthy, fácilmente tiran por la borda cualquier cosa que intente hacer el presidente de la Cámara. Así que va a ser bien difícil. ¿Por qué, José Dante, la misma pregunta después para Tom, creen ustedes que Jeffries, el representante de la minoría demócrata, ordenó votar contra McCarthy? ¿Por qué los demócratas se metieron en eso? Porque es que en este momento, primero que todo, McCarthy no concilió en ningún momento con los demócratas. Él no hizo amigos con los demócratas en ningún momento. ¿Pero para evitar el cierre del gobierno así? Sí, pero eso fue a cambio de sacar la ayuda de Ucrania de los fondos. O sea, los demócratas se fueron hacia el centro a encontrarse con él para conciliar. Eso no fue un regalo que le estaba haciendo Kevin McCarthy a los demócratas, sino un deber con el país de mantener el gobierno abierto. Y fue a raíz de la aceptación de los demócratas en cuanto a los fondos de Ucrania. Entonces, no es obligación de los demócratas estar respaldando al presidente de la Cámara del partido opuesto. Y además de eso, Kevin McCarthy mismo anunció una investigación para destituir de su cargo al presidente Biden sin ninguna evidencia. O sea, él no se ha hecho amigos entre los demócratas para poder conseguir un apoyo, vamos a decir, de 20, 30 demócratas que le hubieran podido salvar la vida. ¿Qué lectura le da a Toma el hecho de que los demócratas votaron todos en bloque para sacar a McCarthy? Yo creo que los demócratas van a buscar... van a tratar de tener mucho más poder con este próximo presidente de la Cámara. Yo creo que posiblemente y lamentablemente van a lograrlo. Yo creo que van a tener más beneficio por este caos que hemos visto aquí hoy. En el día de hoy. Bueno, al regresar, en el segundo día del juicio civil a Donald Trump en Nueva York, el juez emitió una orden mordaza contra el exmandatario por una de sus publicaciones sobre el caso. También Hunter Biden volvió hoy a la corte y se declaró no culpable de cargos federales de posesión de armas. Ya volvemos.